Desde esta fea región de Aysén, como dijo la gallina Cogote Pelado de la Ministra Toá, esto es lo bonito de esta región, señora Ministra. Usted no conoce la región, por eso abre su boca inconscientemente o tal vez por maldad. Tiene que conocer esta vida para que usted haya bonita esta región. Esta es la esencia de la gente de esta región. Esto es lo bonito. Usted se fijó en una montaña, en una piedra, pero esa montaña, señora Ministra Toá, debajo de esas piedras hay riqueza, riqueza que ustedes los políticos se han embolsillado por muchos años. Así que para la próxima vez que usted quiera venir a esta región, piénselo, porque la gente de Aysén la van a declarar, si es que ya no la declararon, persona no grata en esta región, señora Ministra. Muchas gracias. Muchas gracias.